Yo soy Víctor Manuel Si tú me preguntas cómo es La mujer que amo en realidad Yo comenzaría por decir Que es algo en verdad muy especial Tiene la ternura de mi flor La noche oscura suena No cree en la censura del amor Ella es como un ave en libertad Así es la mujer que amo Así es la mujer que quiero yo La que me dejó clavado Un cubial aquí en el corazón En el corazón En el corazón Si tú me preguntas cómo es La mujer que pone en brazo Yo confesaría que ella fue La que un día me enseñó a amar Así es la mujer que amo Así es la mujer que quiero yo La que me dejó clavado Un cubial aquí en el corazón En el corazón En el corazón Así es la mujer que quiero yo Así es la mujer Así es la mujer Así es la mujer Así es la mujer que amo 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 Así es la mujer la que me enseña a amar, así como es, así como es, así es que la quiero yo, tiene algo que me gusta, así, 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 así es la mujer que amo, la que me pone a vibrar, tiene algo que a mí me gusta a la hora del amor. Así es la mujer, así, 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 la que me pone a soñar Así, la que me pone a vibrar Así, oh, así Así, si es que acaso me preguntan Así, yo te voy a contestar Así, así es la mujer que amo Así, diferente a las demás Así, así es que me gusta a mí Así, 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 así Así, así es la mujer Así, así es la mujer Así, así Así, así es la mujer 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 Así, así ¡Feliz día de hoy! Víctor Manuel, pero qué noche tan complicada para el jurado Buenas noches, caballero, ahora sí, Katia Palma Oye, Jorge, cada vez que te escucho Siento que estoy escuchando un CD Lo haces cada día mejor Los agudos bien colocados La elegancia del personaje está apareciendo Cada vez más, se nota más en el escenario Y es lo que me gusta El contacto con el público Como si te fueras en un concierto Me encanta la salsa Ya, ya, queremos, queremos Ya me toca A mí me encanta tu voz, muy bien Lo que sí siento es que estás un poco acartonado Pensando en los gestos En lo que vas a hacer Que fluya con tranquilidad Porque el artista que estás interpretando También en conciertos baila un poquito más Se emociona, saluda, grita, se pone serio Eso hay que matizar un poquito más Porque te siento muy durito Muy bien, gracias Lo que pasa es que después de todos los halagos de Katia Había que decir esto Yo te he notado un poco desafinado Sobre todo en el primer zoneo No sabemos Con Maricano estábamos debatiendo Si ese era el lugar donde debías entrar No lo sabemos Tienes que revisarlo Y por momentos No sé si cuando bajas a los graves O no entiendo lo que dices O estás ocultando un error de letra Aquí y allá Que te he notado ayer y hoy Entonces no sé si te estás teniendo problemas Con la letra o con la afinación Hoy día sí temas de letra Ok, ya Gracias Víctor Manuel La cara de Katia de incertidumbre Vaya posición Por eso somos tres jurados Así es Entonces deja hablar a los otros dos pues Ay Dios mío